¿Qué es el Departamento de Arauca? Navegando por el corazón de la Orinoquía, en donde se unen diversas familias de 11 veredas que hacen parte de este corregimiento, que nunca tienen la oportunidad de acceder a servicios de salud, a servicios especializados y a toda esta oferta que en esta mañana se ha traído gracias a la Armada Nacional y gracias a todas las instituciones que acompañan esta importante jornada que se ha organizado. Soy testigo como gobernador que son varios meses en los que la Armada Nacional, aquí desde Arauca, en cabeza del Coronel Polanco, han estado al frente de la logística de cada una de las actividades para que en el día de hoy se pudiera ofrecer todos los servicios por cada una de las instituciones que hoy se unen, la alcaldía, el municipio de Arauca, la gobernación de Arauca y todas las instituciones del orden regional, porque entendemos de la importancia que tiene para nosotros como araucanos, tener la oportunidad de contar con tantos servicios, especialmente los servicios de salud que se están ofreciendo hoy en beneficio de los araucanos. Hoy finalizamos la campaña naval navegando al corazón de la Orinoquía en su quinta versión, donde logramos articular diferentes fundaciones de índole nacional, así como logramos articular con la gobernación del departamento de Arauca, con la alcaldía de Arauca, para impactar allá, en ese rincón de la Orinoquía, impactando en más de 2.000 personas con diferentes especialidades médicas. La Armada Nacional continuará protegiendo el azul de la bandera. 2024, año del azul que nos une.